Tal y como informamos este lunes miles de españoles pideron a la selección española que no se arrodille en su debut en la Aerocopa. A través de las redes sociales, los españoles reclamaron a España que no se arrodillara por el movimiento Black Lives Matter. Un movimiento vinculado a la izquierda, y que ha sido prácticamente impuesto por los dirigentes de las competiciones deportivas y que muchos deportistas comienzan a rechazar. Con hashtag Amoadía España no se arrodilla, miles de españoles han pidieron a los futbolistas de España que no se arrodillen, tal y como hicieron por ejemplo sus futbolistas de la selección de Cracia. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha celebrado que la selección española no se arrodillara. Disfrazado de gesto contra el racismo, algunos se empeñan en arrodillar a las naciones, lo estamos viendo en el deporte. España no se debe arrodillar ante quienes insultan nuestra historia, y el legado de una nación que nunca miró por el color de la piel. España no se debe arrodillar a las naciones, lo estamos viendo en el deporte.